Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de enero de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica de este domingo. La contrarréplica, para el que no lo sepa porque puede suceder que no lo haya escuchado nunca, es el programa de preguntas y respuestas de La Contracrónica, programa en el que los oyentes envían un mensajito de voz, una nota de voz de WhatsApp y yo les respondo si es que puedo responderles algo. A veces también sucede que se discuten entre ellos, no muy a menudo, menos de lo que me gustaría, pero por suceder también sucede. Esto es algo parecido, para que lo entendáis todos, a los directos de YouTube que tuve la ocasión la semana pasada o hace dos semanas de estrenarme en mi primer directo, no era mío, no era en mi canal, sino era en el canal de un tío blanco entero y la verdad es que quedé maravillado con, bueno, pues con la inmediatez de aquello. Es más, hasta he pensado en yo hacer algún directo de esos, pues esto es lo mismo, pero en diferido y en lugar de hacerlo por la televisión, lo hacemos por la radio, pero así a grandes rasgos viene a ser exactamente lo mismo. En el caso de que queráis participar, lo primero que necesitáis es el número de WhatsApp, porque sin él difícilmente, bueno, difícilmente, no imposible que me enviéis las notas de voz. Apuntad bien. Es el número, eh, quiero decir, es el 690-827909. 690-827909. En el caso de que estéis, no lo sé, en América o por ahí, por el mundo, y vuestro teléfono no esté registrado en ninguna operadora española, pues tenéis que ponerle el más 34 delante. Ah, y otra cosa, las notas de voz tienen que durar entre uno y dos minutos, es decir, no me contéis vuestra vida en verso, no por nada, ¿no? Porque no me interese, que seguro que me interesa, pero es que el tiempo del programa es limitado, tiene que durar entre media hora a 40 minutos, pero no más de eso, porque el tiempo de mis oyentes es sagrado y me gusta respetarlo. Así que dicho esto, vamos ya de cabeza a la contrarréplica. No sé si os acordáis, pero hace unos meses hablábamos aquí, meses, es decir, en septiembre, una cosa así. Hablábamos aquí del descuento de residentes para los empadronados en Canarias, en Baleares, en Ceuta y en Melilla. Bien, comentaba yo que esto lo pagaba la compañía, porque es que sinceramente creía que lo pagaba la compañía y luego eso la compañía lo repercutía al resto de pasajeros. La verdad es que como no soy residente ni en Baleares, ni en Canarias, ni en Ceuta, ni en Melilla, pues desconocía que la cosa era bastante peor. Bien, nos lo cuentan tres personas. Roberto, que es canario, aunque vive en Inglaterra, Eufrasio, que vive en Formentera y Carlos, que es de Bilbao. Tengo una puntualización o varias puntualizaciones acerca del descuento de residentes. La primera es que este descuento se aplica a los empadronados en territorios fuera de la península. Dicho lo cual, en ocasiones se ha pedido y creo que aún se pide el certificado de empadronamiento. La otra precisión es acerca del pago. No es cierto que parte del pasaje le pague a otra parte el billete. Esa subvención es una subvención y se paga desde el Ministerio de Fomento. Es la misma subvención que se paga para los aves, trenes regionales, ciertas guaguas o algunos otros vuelos interpeninsulares que están cubiertos. Por eso, básicamente es lo que les conviene al Ministerio de Fomento. Y la otra y última puntualización es acerca de la idoneidad de esto. Para mí, me parece un tema que puede ser prescindible porque al final ese descuento te lo cobran por otro lado. Y bueno, es algo que les viene muy bien a ciertos políticos, tanto nacionalistas como nacionales. Decir, te estamos salvando la vida y demás, pero bueno, es algo mínimo. Yo siempre le apodo el teorema del regalo del hijo adolescente. Es ese hijo adolescente que le hace un buen regalo a sus padres, pero da igual si al final lo han pagado ellos. Creo que esto lo tiene equivocado. No se trata de que los pasajeros de otros lugares subvencionen a los residentes y la aerolínea lo repartan. De lo que se trata, como funciona, es que simplemente la parte de los residentes, el 25% ahora, pues lo haga el gobierno, bueno, el Estado, o sea, nosotros, entre todo, se pasta, cansa allí y así es como funciona. No es que la aerolínea lo subvencione. Es las bancas públicas la que lo subvenciona. Simplemente tienes que hacer una pequeña búsqueda de, no sé, a Europa, a Pepe Hidalgo, a Audiencia Nacional y ya verán la mesa montada con estas historias. Desde el 1 de abril de 2013, esto es, hace más de cinco años, en este caso casi y medio, el descuento de residentes es también aplicable a los familiares de los residentes, con lo cual ya no estás afectando solo a tres millones de personas, sino a todos sus familiares. Si tú tienes un hermano en Canarias, puedes pretender que te apliquen esa reducción. Solo él tiene que estar integrado en el SARA, el sistema de acreditación de la residencia donde sea, que creo que se llama así el producto o el sistema que les permite saber si está registrado o no como residente para que sea aplicable el descuento al familiar. De todas maneras, también te cuento que, por lo que sea, hay compañías aéreas de estas muy democráticas o de trato muy democrático, igualitario. Esto es, a todos los tratan como o ganado, léase todas en realidad, pero más específicamente las de low cost, que intentan denegar sistemáticamente a los familiares ese derecho que tienen reconocido por ley. Pégate una investigación a esto y rectifica un poco la semana que viene, que no cuesta nada. Bien, como podéis ver, la cosa es directamente criminal. Aquí hay que plantearse una primera pregunta, una primera pregunta tirándola al aire, que más no es ninguna tontería porque creo que este dato es fundamental, de hecho. La pregunta sería, ¿cuántos habitantes hay residiendo fuera de la península? No por el mundo, evidentemente está todo el mundo, prácticamente todo el mundo residiendo fuera de la península, dentro de España, quiero decir. Pero como los españoles lo sabemos, pero no necesariamente lo tienen por qué saber los que no son de España. España está en la península ibérica, menos el Valle Arán, que está al otro lado de los Pirineos, que por cierto, esos nótelos del Valle Arán no tienen descuento, a pesar de que son extrapeninsulares, pero bueno, es un pequeño detalle geográfico. Y luego dos archipiélagos, son las Canarias, que están bastante lejos, y luego las Baleares, que están en el mar Mediterráneo, más dos ciudades en el norte de África, Ceuta y Melilla. Bien, esto, los habitantes de allí, los que están censados en estas comunidades autónomas, lo que tienen es un descuento a la hora de venir a la península en barco o en avión. Evidentemente, no pueden venir en coche porque no hay carretera, no han hecho un puente. Esperamos, como dicen muchos en Ibiza o en Mallorca, que no lo ganan jamás, porque entonces ya sería la auténtica locura. Pero bueno, ¿cuántos hay viviendo fuera de la península? Porque claro, si fueran 50 o 100.000, lo mismo no pasaba nada, sería una cantidad de dinero pues irrisoria. Pero no, es que hay censadas 3 millones y medio de personas fuera de la península, de españoles quiero decir, o residentes en España. Son 2.200.000 en Canarias, 1.200.000 en Baleares y 170.000 entre Ceuta y Melilla. Estos son los que están censados. Seguramente hay muchos más habitantes que no están censados. Bien, esto supone el 7,5% de la población nacional. Vale, es cierto que están repartidos en 12 islas y en dos ciudades autónomas. Pero sinceramente creo que es más difícil llegar a ciertas zonas de la península ibérica, léase pueblos y valles perdidos de la cordillera cantábrica o de los Pirineos, especialmente en pleno invierno, que por ejemplo a la isla de Ibiza, que está enfrente de las costas de la Comunidad Valenciana. Vamos enfrente, no se ve desde las costas, pero casi casi. Claro, por no hablar de otra segunda pregunta, otra derivada de este asunto. El descuento del 75% que se hace a los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla es lineal y se aplica a todos los títulos de transporte, sin distinción de medio de transporte, es decir, ya sea barco o avión, y el día que se puedan teletransportar, pues supongo que el 75% del teletransporte también correrá el contribuyente con él. Y luego, sin distinguir también el si el viajero viaja en turista o en primera clase. Por lo que nos encontramos con... He hecho la prueba, es decir, he entrado en internet y he hecho la prueba para que nos hagamos una idea de lo injusto que puede llegar a ser. Puede darse el caso que una persona, un residente evidentemente, que vaya, pues no lo sé, de la isla de La Palma, en las Canarias, a Madrid, el directo, el vuelo directo, sin hacer escala, en business class, es decir, en primera clase, pues eso sale por 455 euros. Y sale porque he hecho una búsqueda, no sé si era el 20 o el 21 de enero, es decir, la semana que viene. Lo acabo de mirar, vamos, podéis mirarlo vosotros. Son tres horas de vuelo, eso sí. Cuesta 455 euros en la business class de Iberia. De estos 455 euros, el viajero pagará 114 y el contribuyente 314, el 75%. La tarifa más económica en turista, en este mismo vuelo, en el mismo avión. Iberia te ofrece los resultados o de los precios en su página web de los distintos tipos de tarifa. La más económica de todas, con 10.000 limitaciones, etcétera, vamos, que no te hacen empujar el avión de puro milagro, cuesta 125 euros por trayecto, eso sí. Claro, normal que la web de Iberia, que acabo de mirar, me pida que reserve ya mismo el viaje a La Palma porque solo les quedan dos plazas en primera. Lógico, deben de ser los aviones donde la primera clase va reventada, especialmente de residentes, porque es que les sale más barato que en turista. Yo, sinceramente, de verdad, si las Canarias o las Baleares fuesen lugares remotos e inaccesibles, como qué sé yo, las Islas Svalbard en el Océano Ártico, pues lo entendería. Ya bueno, pues sí, claro, los habitantes de un lugar tan remoto e inaccesible, es lógico que tengan alguna ayudita por parte del Estado, puede llegar a entenderse, incluso a defenderse, pero caray, es que están muy pobladas. Cuentan con todos los servicios y además son lugares muy prósperos, así que yo no entiendo muy bien, porque hay que darles ayuda en esto, ayuda del contribuyente, quiero decir, y no en otros asuntos que son más importantes, como puede ser, por ejemplo, el comer, que es más importante que el viajar, que el venir a la península. Bien, vamos a seguir, prosigamos ahora con Carolina, que es una oyente de México, que nos quiere recordar un capítulo curioso de la historia monetaria de este país. Me acuerdo de lo que pasó en México a principios de los 90. Se venía arrastrando ya desde hace tiempo mucha inflación y el gobierno de Salinas se le ocurrió quitarle tres ceros al peso, sacando una nueva moneda que se llamaba nuevo peso, así durante unos años. Ya luego cuando dejaron de circular los pesos viejos, pues se le llamaron pesos a los nuevos pesos dos años más tarde. Y así, pues un viaje de metro, por ejemplo, que salía en unos 1.500 pesos más o menos, pasó a costar uno y medio, nuevo pesos. Y el dólar que estaba como a 3.000 pasó a 3.000. Y en un año ya estaba a 12 pesos el dólar. Ahora, más o menos unos 24 años después, el dólar está alrededor de unos 20 pesos, más o menos ahí anda variando. Los precios han disparado muchísimo y el poder adquisitivo ha disminuido drásticamente, la verdad. Y bueno, no sé, ¿de qué sirvió quitar los ceros, no? Pues yo creo que solamente algo psicológico para la gente y para decirlo más fácil y no sé, para los ceros, que da igual, ¿no? Y bueno, cambiando un poco de tema respecto a la contrarréplica de ayer, no podría estar más en desacuerdo contigo respecto a las películas habladas. La verdad es que eso es algo muy subjetivo, ¿no? La verdad depende del gusto de cada quien. Pero yo creo que cerca de la mitad de la actuación la lleva la voz, la entonación, las palabras que seleccionan, en fin. Bueno, que dependiendo del idioma que vengan, pues a lo mejor no vas a entender las palabras, ¿no? Pero ¿cómo lo dicen? Yo creo que es importante. Y un doblaje capa la película. Sé que la mayoría de los españoles opinan que sus dobladores son fantásticos. La verdad es que a mí no me gusta. También algo muy personal, ¿no? Y puede ser, como dices, ¿no? Que lo ideal es que hablen en tu mismo idioma, en tu jerga, en tu versión del español. Y bueno, pues aún así, aunque sea un doblaje mexicano, yo tampoco. Prefiero una película subtitulada a una película doblada. Y bueno, acepto que la mayoría de películas que veo son en inglés, ¿no? Que entiendo. Pero aún cuando veo películas en francés, en alemán, en danés, en coreano, en el idioma que sea, pues prefiero escuchar las voces verdaderas de los actores. Me gusta escuchar la sonoridad de los diferentes idiomas. No me parece muy bonito. Para mí es parte de la película. Aunque tenga que pasar dos horas leyendo. Bueno, Carolina, esto que me cuentas, que hizo el gobierno de Salinas de Gortari, esto lo hizo a principios de los años 90. No recuerdo si fue en el 92 o en el 93, por ahí, el nuevo peso, que sigue siendo el actual. Estaríamos hablando del nuevo peso actualmente, aunque ya el nuevo, pues evidentemente se le ha quitado y sigue siendo el peso. Esto es tan antiguo como la moneda misma. En castellano se llama resello. Tal cual, ¿eh? Se puede resellar hacia arriba o resellar hacia abajo. Es decir, hacia arriba sería añadiendo ceros para tratar de igualar el valor real de la moneda con el que lo ponen, con el que está en el valor facial, en este caso, o viceversa. Bueno, lo de añadir ceros es lo que hacían los monarcas españoles en el siglo XVII, cuando la inflación se les disparó. Y también hacia abajo, lógicamente. Es lo que hizo Salinas de Gortari, bueno, o el mismísimo Charles de Gaulle en Francia, en los años 60. En enero, creo que fue el 1 de enero de aquel año, de 1960, 100 francos franceses, 100 francos antiguos ya en ese momento, pasaron a ser iguales a un franco nuevo. El nuevo franco durante un tiempo se le siguió llamando nuevo franco y luego ya, de nuevo, como con el peso, pasó a ser franco normal. Es decir, que todos los gobiernos lo hacen si lo necesitan. A fin de cuentas, son los dueños de la moneda. Y ellos son los que fijan el respaldo. Desde que se rompió el patrón oro, la moneda no tiene más respaldo que lo que diga el emisor. Pones moneda fiat. Y además tiene cierta lógica que lo hagan. Vamos, lógica. Estamos hablando de lógica estatal, gubernamental, pero tiene cierta lógica. Entre otras cosas porque calcular a partir de cierto número de ceros es bastante complicado. Calcular con siete u ocho ceros detrás, pues no lo sé. Quizá para comprarte una piruleta, bien, pero si tienes que comprar algo más caro, no hay ni siquiera nombres en castellano para nombrar números tan altos. De hecho, en la hiperinflación alemana de los años 20, de 1923, el gobierno de la República de Weimar terminó reseteando literalmente la moneda, mediante una nueva moneda llamada marco renta, el rentenmark. La equivalencia se fijó, esto se lo inventó Shalmar Schacht, la solución a esta de emergencia, y la equivalencia se fijó en un marco renta por cada billón con B, es decir, millón de millones de marcos antiguos, que desde el año 1914, desde que había empezado la guerra, se denominaban Papiermark, es decir, marcos papel. Luego ya al año siguiente, en el año 24, el marco renta se rebautizó como Reichsmark, que es como se había venido llamando la moneda alemana hasta el año 1914, y luego ya la cosa se estabilizó. Eso sí, se admitieron los marcos renta hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Si alguien tenía un billete en marco renta, se lo admitían sin problema, porque la conversión marco renta a Reichsmark se hizo también 1-1. Así que Salinas de Gortari no hizo nada nuevo, hizo de hecho una cosa bastante habitual. Aparte de esto, veo que me has colado de rondo lo del doblaje, que es un debate que hemos tenido en el contraplano durante un montón de meses. Mira Carolina, fíjate si es importante en una interpretación la voz, que es casi mejor dejarlo en manos de los profesionales de la voz, que es lo que son los actores de doblaje. Es más, yo a muchos actores españoles, o mexicanos, o argentinos, actores a los que entiendo porque hablan mi lengua madre, les doblaría, de entrada, poniéndoles otra voz, una voz mejor que la suya, que hay un montón de actores de doblaje que tienen voces mejores, la mayor parte de hecho, y la saben entonar mejor y actuar mejor con ella que los actores originales. De hecho, esto a veces se hace, supongo que ya sabrás que con muy buenos resultados. seguimos con Luis de Argentina, que nos trae de regreso el tema este de cómo nos espían los dispositivos electrónicos, que si el teléfono, que si la televisión, que si, bueno, la cantidad infinita de dispositivos que nos rodean por todas partes, cámaras, bueno, las cámaras de foto, no sé si te escuchan, aunque en los últimos modelos, se lo digo como afición a la fotografía, les han empezado a meterte todo y aparecen un móvil, que si GPS, que si Wi-Fi, etc. El Wi-Fi, por cierto, en las cámaras de fotos ha sido un gran invento, pero para pasarte las fotos al teléfono, si lo necesitas enviar, por ejemplo, o incluso también para pasártelas al ordenador. Pero bueno, micrófono tienen porque las cámaras de fotos son todas, además, cámaras de vídeo, pero bueno, sí, todas, actualmente todas, además graban vídeo en 4K y lo que te rondaré morena. Bien, pues este es un tema del que se habló también bastante el año pasado, y hace unos meses, no sé si lo recordáis, un oyente nos comentaba que había tenido una mala experiencia, una experiencia por lo menos, casi podríamos llamar, de digno a un poltergeist, que le había escuchado, o él temía que le había escuchado su televisor. Bien, pues Luis, de Argentina, como os decía, cree que eso es posible. Fernando, sobre la conspiranoia. Este muchacho seguramente en el televisor tendría logueado un YouTube que con una cuenta, supongamos, de Gmail, y bueno, en el celular de su novia tendría esa misma cuenta de Gmail, incluso para abrir el sistema operativo, o sea, no olvidemos que los Android están asociados a una cuenta de correo electrónico y tiene que ser de Gmail. Hay un ejemplo muy básico sobre cómo operan los servidores con aplicaciones en concordancia, es, por ejemplo, Facebook y Mercado Libre, supongamos, porque funcionan un montón de aplicaciones si uno hace clic en Mercado Libre en un producto, no sé, el que fuese, y el mismo correo electrónico que está usando de Mercado Libre es el mismo de Facebook, no importa si es Gmail u otro servidor personal, demás, instantáneamente aparecen los productos ya en el Facebook como propaganda. Bueno, lo mismo pasa con un montón de redes y aplicaciones. Ahora, si quisiéramos evitar eso, tendríamos que tener una cuenta para iniciar sesión, una cuenta para el celular, una cuenta para, y así, varias cuentas de correo electrónico, y bueno, sería la única manera de evitar que cada aplicación se interconecte con la otra. Igualmente, si tuviéramos la privacidad de la computadora, del navegador, del celular, de lo que fuese un poco baja, algunas cookies son tomadas igualmente por el Facebook, por Mercado Libre, y bueno, igualmente se sirven de datos de las cookies desde ahí. Así que es sencilla, igual la explicación no es tan compleja. Un saludo grande a Argentina. Pues mira, Luis, como decía antes, es lo previsible, efectivamente, ahora todos los aparatos tienen micrófono. Tienen micrófono y lo más importante, un micrófono así per se no sirve absolutamente para nada. Yo también tengo un micrófono delante, pero solo está encendido cuando yo lo enciendo. Y además, esto va conectado a una mesa de mezclas, es decir, que es una cosa bastante analógica, pero el micrófono de mi teléfono o del iPad o del mismo ordenador, este micrófono tiene, ojo, del televisor, tiene detrás un sistema operativo que procesa todos esos datos que, sin que tú lo sepas, entiende, el micrófono está captando las 24 horas del día. Y luego es capaz, además, porque los dispositivos están conectados, de poner en red esos datos, de comunicárselo a otros, a los anunciantes, por ejemplo. En muchos televisores, además, se da la circunstancia de que corre una variante del Android, que es este sistema operativo tan popular, bueno, tan popular que es el más común, con diferencia de los smartphones. Bueno, caray, es por eso que se habla de Smart TV. Uno ahora a comprar una televisión y está todo, yo lo que sí, Smart TV para arriba, televisores inteligentes, teléfonos inteligentes. Entonces, yo creo que, más que Smart, deberíamos hablar de cotillas, cotilla TV. En fin, esto es lo que hay y yo creo que tendremos que aprender a vivir con ello. La tecnología nos hace la vida más fácil y nos ha traído cosas muy buenas, cosas que nuestros abuelos, no digamos ya nuestros bisabuelos, jamás hubieran soñado, pero también nos trae nuevos problemas, con los que evidentemente tendremos que lidiar. Dios sabe con los problemas que tendrán que lidiar nuestros bisnietos, que nosotros ahora actualmente no podemos ni siquiera, vamos ni soñar con ellos. Bien, seguimos. Vamos con Daniel, un oyente de Murcia, que tiene una cuestión sobre Ciudadanos y sobre Albert Rivera, mejor dicho, sobre cuál es el lugar ideológico de Ciudadanos y de su propio líder, de Rivera. Lo primero, quería felicidarte por el programa y por las aportaciones que haces al programa con temas muy muy interesantes, ya te seguía en otros foros y bueno, me recomendaron este programa y como ahora estoy con el trabajo de fin de máster, pues bueno, que por cierto, yo sí lo estoy haciendo y para hacer un poco la coña. Y bueno, lo que quería comentarte, bueno, te he oído porque estuve un poco buceando los podcasts del programa porque te empecé a seguir desde hace cosas de un mes y medio y bueno, estuve viendo que te preguntaron sobre Albert Rivera y comentaste que era, que considerabas a Albert Rivera como un socialdemócrata, lai, ¿no? Bueno, eso que llaman, ¿no? Liberal progresista. Bien, yo midito en Ciudadanos, estoy en la política muy coyunturalmente, no es mi intención quedarme para toda la vida, al contrario. Y bueno, pues, en cierto modo, pues para, sobre todo, salir, ¿no?, de ese marco ideológico, ese marco, ¿no?, mental que te hace tanto la izquierda como la derecha, ¿no? Y bueno, pues como me siento liberal y yo creo que Ciudadanos, en cierto modo, aporta esa sensibilidad liberal, ¿no? Por ejemplo, en temas como poner encima de la mesa el tema de la mochila austriaca, en aquellas propuestas económicas que propuso Luis Garigano, el tema del contrato único, el tema de la gestación subrogada, el tema de la marihuana, el tema de la prostitución, en fin, temas que estaban como apartados también por gobiernos que hemos tenido, para mi gusto, ampliamente socialdemócratas, quitando la época de Aznar, a mí me pilló bastante más joven, pero bueno, sobre todo el gobierno de Zapatero y luego, pues, con este ministro infame como fue Cristóbal Montoro, un ministro claramente socialdemócrata que yo creo que Podemos le gustaría tener en su gobierno. Bueno, yo lo que quería, y después de esta reflexión, es preguntarte si, en cierto modo, aunque tú eres del clan de los abstencionistas, como te he comentado, he escuchado en otro foro, en otro momento, sí que quería preguntarte que tú crees, desde tu óptica, que bueno, ya sabemos que el liberalismo abarca muchas familias, ¿no?, y muchas perspectivas, pero desde tu óptica, que yo sé que a todos le vas a llamar socialdemócratas, quería preguntarte si tú crees que Ciudadanos es el partido que, al menos tímidamente, ha tirado el soplo del liberalismo, ¿no?, y ponerlo encima de la mesa, y si crees que, en cierto modo, a las personas que nos sentimos liberales, independientemente de que militamos o no, porque primero somos individuos, nos podemos sentir medio identificados, independientemente de que siempre mantengamos una actitud crítica contra, bueno, contra todo el poder, porque al final el poder es coacción. Nada, un abrazo y seguiré escuchándote. Bueno, Daniel, Ciudadanos sí llevaba en las últimas elecciones, como bien dices, en su programa al menos, algunas propuestas genuinamente liberales, como estas que comentas, de la mochila austriaca, o el tema este del cultivo y la venta de cannabis, o, bueno, lo de la gestación subrogada, que han sido los que más han batallado por esta historia, pero vamos, en otros puntos, en muchos eran muy socialdemócratas, tanto como la práctica totalidad de partidos del arco parlamentario. No nos engañemos, España es un país que está inserto dentro del consenso socialdemócrata, como Francia, incluso menos que Francia, Italia, Alemania, cualquier país europeo. No tiene nada de especial. Es lógico que los partidos que están dentro de ese consenso, que operan dentro de ese consenso, pues sean básicamente socialdemócratas desde el punto de vista programático. A un partido solo le podemos juzgar, a, por el programa, y b, cuando llega al poder, y es entonces cuando al final se descubre. El Ciudadanos nunca ha llegado al poder. De hecho, no tienen, creo que, no sé si tendrán alguna alcaldía por España, pero vamos, que nunca han estado en el poder, ni en comunidades autónomas, ni en el Estado. Así que, en fin, poco más podemos opinar sobre ellos, o su posicionamiento ideológico, que lo que ellos afirman sobre sí mismos. En principio, sobre su ideario y sobre los programas electorales que han hecho. Básicamente dos, el de 2015 y el de 2016. Ya veremos en las siguientes elecciones qué es lo que proponen. De hecho, hace un par de años, esto fue en 2017, hicieron un pequeño cambio en su ideario oficial. Retiraron el término socialdemócrata y lo cambiaron por el de liberal progresista. A ver, lo mismo da que me da lo mismo. La palabra liberal es atractiva, eso lo sabemos todos, porque suena muy bien, suena a libertad. Y luego, aparte de eso, es que los principios liberales se extienden por todo el espectro ideológico. Actualmente, en cualquier sitio. Hasta incluso en Podemos los encontrarás. Aunque la verdad es que no muchos, pero bueno, algunos encontrarás. De cualquier manera, en Ciudadanos, antes que socialdemócratas liberales o medio-pensionistas, en Ciudadanos son políticos. No lo olvides. Y la labor del político es llegar al poder y quedarse en él a vivir. Punto. No hay más. Aquí empieza y se acaba la historia. De ahí que hagan equilibrios ideológicos en alambre. Pero también los hace el PP, los hace el PSOE, por supuesto, los hacen todos. Dentro de, bueno, pues la banda que ellos mismos se han fijado en esos idearios oficiales. Pero vamos, todos son contorsionistas, sin excepción. Tratan de llegar al poder y de quedarse en él. En definitiva, que si lo que buscas es ser fiel a tus ideas y más o menos coherente con ellas, todos los partidos te van a defraudar antes o después. Eso es inevitable. No existe la pureza en ese aspecto, en la política. No sé yo, esa es la razón por la que... Bueno, es ahí, porque soy periodista, obviamente. Es la razón por la que nunca he militado en un partido. Ni pienso hacerlo. La primera, pues porque no me gusta que me engañen. Las ideas son puras y no me gusta contaminarlas. Está bien y puedo entender que el político las contamine porque su función es distinta a la mía. Y entiendo que esté dispuesto a transigir y esté dispuesto a negociar y a ceder. Bien, correcto. Por eso no me dedico a la política. Y bueno, y lo segundo, pues porque creo que es incompatible dedicarse profesionalmente al análisis político, como es mi caso, y a la vez militar en un partido. Creo que... que si habría ahí un conflicto de intereses, es imposible de sortear. Sinceramente, te lo digo. Llevo muchos años en este oficio. Porque es que al final tendrás que decidir entre ser honrado en los análisis y el partido. No es una cuestión de tiempo. Quizá no sea el primer día ni el segundo. Pero al final te encontrarás frente a esa disyuntiva. Es una disyuntiva ante la que yo nunca me he querido encontrar. Es por eso que me sorprende que haya tanto periodista militante. Me llama mucho la atención. Vas en todos los países. Esto no es una cosa sola de España. Los encuentras por todas partes. No lo sé. Uno será porque realmente se lo creen. O creen que no les va a afectar eso. Y que van a poder militar y a la vez dedicarse al análisis político sin problemas. Y otros, bueno, pues porque han hecho del periodismo militante un medio de vida. Muy... Un medio de vida muy lucrativo, por cierto. Para muchos. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia. La mía, desde luego, está muy tranquila. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con Eduardo, que quiere partir una lanza a favor del laísmo. Sí, tal y como lo escucháis, el laísmo. Hola, Fernando. Este es un mensaje respondiendo al oyente Jorge, que se mostraba bastante fan del uso del vosotros, vosotras y tú. Solo quería decir que me añado al club de fans de la desambigüedad, pero en este caso lo hago refiriéndome al laísmo. Yo soy español de una región que no utiliza el laísmo, pero me parece genial, por ejemplo, que sea el aniversario de tus padres y le digas a tu hermano, ya la di el regalo. Ya no hace falta que le digas que fue a tu madre, porque el laísmo ya te lo ha solucionado. Muchas gracias, un saludo. Pues mira, Eduardo, yo soy de una ciudad en la que el laísmo y el leísmo y el loísmo campan por sus respetos. Y bueno, y trato de evitarlos, aunque no siempre lo consigo, porque vivo y me he criado en el océano del laísmo, que es Madrid. Bueno, Madrid y las dos castillas. Pero sí, la verdad es que mirado como lo miras tú, la verdad es que soluciona bastante, porque incorpora el género, claro, y ahí te ahorras palabras, es pura economía del lenguaje. Eso sí, estarás conmigo en que suena fatal. No lo sé, si llegas a un amigo y le comentas lo siguiente. Le comentas, mira, ayer a Pepita la dije que le iba a dar lo suyo y lo de su prima. Bueno, pues aparte de un fanfarrón, el que tengas delante pensará que eres un patán, así que casi es mejor no utilizarlo siempre que puedas. A los madrileños nos cuesta mucho, porque prácticamente todo lo que nos rodea es laísmo. Laísmo, leísmo y loísmo. Vamos, a los madrileños y en general a los del interior del país. Las dos castillas se da, como he dicho antes, y también en el propio Madrid. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Diego, que tiene una petición a la que creo, sinceramente, Diego, vamos a escucharla de cualquier manera, pero creo que no podré atender, al menos satisfactoriamente. Me gustaría que hablases de la complicada situación de los vehículos de inversión en España. En países de nuestro entorno, como Francia, puedes crear una SICA con 120.000 euros si os participéis. Aquí necesitas 2.000.000 y pico y 100 partícipes. En otros países, como Estados Unidos, tienen planes de ahorro verdaderos para la jubilación, como el 401k, que permite ahorrar con mucha más flexibilidad que un plan de pensiones en España y de 200 impuestos. Pues mira, Diego, como te decía antes, por desgracia, mi conocimiento de los vehículos de inversión es muy superficial. De manera que si me metiese a profundizar en ellos, lo más probable es que haría un ridículo espantoso. Tú sabes bastante más de ellos que yo. Aquí en España, de cualquier modo, el primer vehículo de inversión siempre fue la vivienda, como supongo que ya sabrás. Además, hasta hace no tanto, vamos, 10 años, no más, era un activo seguro, no muy líquido, eso sí, pero ofrecía grandes rentabilidades, una fiscalidad más o menos benigna, bueno, y siempre podías vivir dentro de tu inversión, cosa que no puedes vivir dentro de una SICAF. En fin, que si alguna vez, por cualquier circunstancia pasa, pues me lo estudio un poco. Y sí, lo conozco por encima, obviamente, pero, vamos, no al nivel, desde luego, no al nivel que lo conoces tú. Así que difícilmente puedo hablar de algo de lo que lo desconozco casi todo. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya se termina la contrarréplica de hoy. Y ya sabéis, yo mañana regresaré por aquí, será lunes, eso sí, pero hay que tomar los lunes con mucha alegría, en una nueva contracrónica, una nueva contracrónica ya de las normales, de las de entre semana. Hasta mañana, amigos. La contracrónica y la contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com barra Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hace patrón para que la contracrónica y la contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.